El año pasado habíamos hecho dos cuadras, después lo veníamos postergando a esta tercer cuadra por el factor climático, el único, y porque también nos prestamos material con la comuna de San Carlos Sud, entonces ellos tenían los moldes, nosotros teníamos una parte, ellos tenían otra, y bueno, nos vamos dando una mano. Y bueno, entonces la semana pasada y la anterior estuvimos haciendo este trabajo de lo que restaba del año pasado, de calle Belgrano entre Sarmiento y José Sabino. Una calle también necesaria por el problema de escurrimiento, las otras dos que habíamos hecho el año pasado funcionaron muy bien, muy bien porque le habíamos dado caída al norte, que fue, siempre teníamos la agravante de que el 70% del pueblo desemboca en ese lugar, el escurrimiento de las aguas, así que bueno, realmente la obra funcionó muy bien. Y a raíz de esto acá, bueno, hubo el planteo de algunos vecinos de darle continuidad a alguna otra calle, así que estamos haciendo, elaborando un nuevo proyecto para este año de nosotros como comuna absorber la mano de obra y que el vecino nos pague el material, que hay mucha predisposición. Digo porque nosotros usamos mano de obra local, tenemos el personal comunal, tenemos la hormigonera, o sea que todo este trabajo no se hizo con trompos y no se hizo con la hormigonera industrial que tiene la comuna, así que dio un buen resultado. ¿Este trabajo que se viene realizando de cordón cuneta, se hizo por contribución de mejoras o lo afronta la comuna? En este caso de las tres cuadras que tenían el mayor problema, se hizo en contribución por mejora de un 30%, y el otro 70% se usó el fondo de obras menores, claro, el fondo de obras menores, lo utilizamos. Y digo, ¿necesitan tener el consenso del 100% de los vecinos para esta nueva etapa, si siguen construyendo cordón cuneta, de que ustedes aportarían el material y los vecinos, perdón, ¿ustedes aportarían la mano de obra? Yo creo que sí, y tampoco creo que hay oposición, porque digo, a ver, es un costo realmente, si bien tiene un costo, pero no es tan exagerado cuando uno tiene que contratar una empresa que te traiga el hormigón y demás, nosotros lo podemos hacer con personal comunal, todo se hizo con personal comunal, por eso estamos evaluando como para poder hacerlo de lo más económico posible, es una obra que queda muy bien y que da un buen resultado, y como decías anteriormente, el escurrimiento de las aguas mejoran, se evita la cuneta, bueno, hay muchos factores que benefician a la cuadra. ¿Contiene el ripio, lo cual no es un tema menor, digo, al momento de reparar calles, no se va a la zanja esta ripiada? Sí, tal cual, y eso se vio con todo este exceso de milímetros que tuvimos, que tenemos calles tal vez complicaditas, entonces, bueno, le estamos buscando la vuelta como para... Hoy con un camión de ripio no hacemos nada, hoy un camión de ripio vale 30 mil pesos y no hacemos nada, tapamos algunos baches nada más, por eso digo que es costoso. Un camión de ripio, si uno tiene que dimensionar que cuesta 30 mil pesos, ¿cuántos camiones se necesitan para ripiar una cuadra? Nosotros en una... estas cuadras tienen 70, 77, hasta 80 metros, algunas las más extensas, pero nos van mínimo tres camiones, para dejarlo bien, sí, sí, con un espesor, un grosor importante, cosa de que tengas durabilidad, más allá de la caída que se le da, el chample y demás, ¿no es cierto? Hoy pensar en pavimentar más cuadras es utópico, digo, dado los costos. Y nosotros sí, en una comuna chica como la nuestra sí es... Salvo que, bueno, nosotros tenemos presentado en la provincia para el asfalto en calle Colón, que era este dinero del endeudamiento que se le debía a la nación, a la provincia, y la provincia, bueno, había presentado este proyecto, nosotros lo tenemos presentado, pero a Hessler se le debió un millón 100 mil pesos y con eso creo que no llegamos a hacer una cuadra. O sea, en este caso nosotros lo podemos hacer porque ya tenemos el cordón cuneta hecho y la base de ensanche, por eso nos daría justo para hacer una cuadra, pero es difícil.